Estamos hablando de la propuesta del gobierno con respecto a la carga pública. Hola, ¿qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Y hoy les vengo a hablar de algo muy importante, algo que acaba de suceder y cual me preocupa enormemente. Estamos hablando de la propuesta del gobierno con respecto a la carga pública. No sé si ustedes saben, pero hace unos días nada más, el gobierno publicó su intención de cambiar lo que es el concepto de la carga pública en una forma absolutamente sin precedente. Para los que ustedes no saben, la carga pública es algo que uno tiene que evitar ser en cuanto uno aplica esto a cualquier beneficio antes del gobierno americano cuando se trata de inmigración. ¿Qué es lo que es la carga pública? La carga pública es en cuanto a una persona ha sido determinado de no reunir los recursos suficientes para establecer de que él o ella sería alguien aquí a mañana productivo y que no es alguien quien dependará en el futuro en el gobierno. Hasta la fecha, inclusive hasta hoy mismo, porque esta ley de cual yo voy a hablar es una ley propuesta. Después va a venir un periodo de comentario y habrá que ver si hay cambios en el lenguaje propuesta hasta la fecha y en su versión final. Pero volviendo al tema de la carga pública, hasta la fecha, la persona al presentar su residencia, por ejemplo, él o ella en cuanto aplicaba la residencia, si era pedido por un miembro de su familia, esposa, papi, mami, hijo, etc. Esto tenía que acompañar su proceso y tiene que acompañar su proceso con lo que se llama un affidavit de support. O sea, una declaración bajo de juramento de la persona que lo está pidiendo para demostrar de que él o ella asegura como su sponsor de que usted no va a tener que depender aquí a mañana en beneficios del gobierno. Esta propuesta con respecto a la carga pública cambiaría todo. Por ejemplo, ella va a requerer que la persona llena la forma 944 que va a requerer en turno que la persona muestra cuáles son sus recursos actuales, recursos económicos. Va a haber preguntas con respecto a la salud de la persona, la edad de la persona, su historial de empleo. La persona también tiene que proveer un reporte económico y de empleo. Y hay que proveer un reporte de su crédito para saber esto, cómo está su crédito. Esto es para demostrar el estado económico de la persona. Y en la descripción de inmigración, si ellos determinan en base a lo que usted puso en su aplicación y la forma 944, que usted es un potencial persona que usará aquí a mañana beneficios del gobierno, o sea, que seas carga pública, ellos van a exigir de que usted ponga una fianza y le paga fianza de inmigración para que el gobierno permite que usted procede con su aplicación a la residencia. Bueno, esto no suena tan mal, pero según esta propuesta, la fianza mínima, mínima, es de 10 mil dólares. No se sabe si es por persona, porque si hay diferentes personas en un núcleo, o sea, económico o familiar en el grupo, por ejemplo, un padre, una esposa y dos hijos, si hay que o habrá que pagar estos 10 mil dólares por persona. Pero bueno, 10 mil dólares, aunque sea por todo la familia que se está haciendo residente, es una cantidad extraordinaria para cual, o sea, muchos no van a poder calificar y no tienen ese dinero. En este periodo de comentario, como es una ley propuesta, me imagino que hay muchas personas que se van a quejar de esto y habrá que ver si aquí a mañana esto es parte de la propuesta que cambia. Pero es preocupante. Y esto no solamente es aplicable en cuestión de una persona aplicando a la residencia permanente, se quiere en la propuesta aplicar al que pide una extinción de una visa de turista, el que aplica a la visa estudiante, etc. Eso habrá que ver esto aquí a mañana, cuál es la versión final de esta ley. Sabemos que el 11 de septiembre también, unos días antes, el gobierno anunció una nueva política de denegar las aplicaciones, la que fuera antes de inmediación. Si había algún error, tan mínimo que sea, en cuanto uno aplicaba, lo estoy viendo en carne, en mi práctica, viendo personas que no mandan, por ejemplo, con sus aplicaciones, fotografías, partidas de nacimiento, traducido, y esos errores que en el pasado se le mandaba lo que se llama un request for evidence, se pedía a, o sea, evidencia adicional, o sea, que inmigración le daba a uno oportunidad de proveer esas cosas que faltaban. Ya con la política nueva del 11 de septiembre de 2018, inmigración está denegando las personas sus aplicaciones por simplemente cometer errores sencillos y pequeños. Si usted analiza la ley propuesta con respecto a la carga pública en combinación con este anuncio del 11 de septiembre, que indica eso, de que van a empezar a denegar a muchas personas sus aplicaciones por razones mínimas y si hay algún problema con respecto a la carga pública o el potencial según el oficial que corresponde a su expediente con respecto a su situación económica en el momento, pues obviamente van a haber muchas denegaciones. Muchos de ustedes han escuchado estas noticias, tal vez se han deprimido bastante con ellas. Déjame primero decirles de que esto es algo propuesta, no es ley todavía. Sabremos qué va a pasar en los próximos 90 días y si ha habido algún momento en cual ustedes deberían buscarse un profesional quien los representa, no tiene que ser yo o mi oficina, pero quienes ustedes buscan, búscanselo ahora, porque este es el momento de buscar a un profesional que realmente sabe lo que está haciendo en cuanto a aplicar cualquier beneficio antes de inmigración. Obviamente yo quisiera ser el abogado de ustedes y yo les brindo los servicios de nosotros con respecto a esto. Pueden llamar al número que está en la pantalla o escríbenos esto al correo electrónico de nosotros y déjanos ser sus servidores. Muchísimas gracias. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la información? Denles un like. ¡Suscríbanse!